Bueno, seguimos esperando a los jóvenes y a los profesores de Salomé para iniciar esta videoconferencia. Mientras tanto vamos grabando un poco algunos elementos de esta sesión que escogimos este día jueves 30 de abril de 2020. Tenemos esta parte de fondo para que todos los estudiantes puedan sacar un poco alguna parte de los... A pesar de la cuarentena, en si no, seguimos manteniendo la memoria histórica del territorio. Recuerdamos a tener 20 el tarro de los nacidos que en lo que se le entregó a la comunidad de Cali para que las Cali no sean tan sucias. Y de ahí se comenzó una cultura, la cultura del gobierno de la disciplina. Que lentamente se fue apagando pero que a ratos la comunidad vía a través de retomarla. Y en esta cuarentena la disciplina, la minga, el convite ha resurgido. Si lo ve, se han creado alrededor de unas 25 ollas comunitarias. Es el pueblo alimentando al pueblo porque realmente si nos podemos esperar al gobierno local, terminamos esperándolo y nunca nos va a llegar absolutamente nada. Y si llega, no llega a todo el mundo porque es que también es muy difícil llegarle a un promedio de 100 mil habitantes. Todos los días, por aquí tenemos 17, en unos 10 minutitos empezamos. La idea, como les había dicho, una medida de lo posible, por lo que es un acto respetuoso para David. David no nos conoce, yo sí. Sería muy interesante pues que David pudiera al menos conocer las intervenciones. Nos vemos que son las 9 y 5, ¿no? El Museo Popular de Siloé, el Museo Popular de Siloé, el Museo Popular de Siloé y lo que está pasando en esta cuarentena también. Es una alianza que tenemos con la Universidad Javriana para que estos estudiantes de las carreras de salud se sensibilicen y conozcan un poco comunidades que cuando ellos sean profesionales van a de alguna manera a ir entre las zonas o y también los detenidos. Y ya estaremos, pues, contando un poco más de este estudiante, de este estudiante, de este estudiante, de este estudiante, de este estudiante. Y ya llegando los estudiantes de la pantalla, vamos por Zoom y que es importante que les tengo que enseñar que se pueden fabricar la época de la lenteña. Y ya tenemos las fotografías muy antiguas de Siloé. Ahora, Siloé, Siloé. El Museo Popular de Siloé. Gracias por ver el video.